Listo, Marcos arrollando todo el mundo con la mano arriba Arriba, 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 arriba Viene, Viste, Viene Si el trabajo diera plata, yo que trabajo como un romero rico Y escuché, compadre, que no se ha perdido cuando se trata de un querer y un placer En aquel tiempo, cuando andaba en la web, que se daba la grafina Y eso era parranda, mi mujerita, no le dimen a la plata si sacaba y una pila Se creía rey del mundo, cuando le gritaban patrón Ya no iba a la iglesia, porque sus creencias cambiaron los billetes Canta Royondo Y ahora viene y se lamenta, usted se lamenta porque le faltan los pecheches, compadre Y yo quiero saber dónde está la dama bonita de Royondo, ¿dónde está? Yo la quiero ver Que si se acaba la nata, entonces yo vengo y seguimos tomando Oye, Manea Que vámonos pa' aquí, que vámonos pa' allá No le dé mentes que yo mando Que si se acaba la plata, entonces empeño los zapatos Y seguimos tomando Soy Y ahora que no tiene plata Canta y usted Se sienta en la mesa porque le falta la nobleza Y su capricho Ya no le dicen don uno Y ahora le dicen compadre don su No tuvo una casa grande, compadre, ahora quedó pelado No tuvo una mujer, no tuvo falta ganado No tuvo una casa grande, compadre, ahora quedó pelado No tuvo una casa grande, compadre, ahora quedó pelado No tuvo muchas mujeres, no tuvo plata ganado No tuvo una camioneta, compadre, ahora quedó pelado Y ahora que no tiene plata No tiene amigos, no tiene nada Ya no se sienta en la mesa porque le falta la nobleza Yo siempre he dicho Uno tiene que guardar Uno tiene Que guardar porque Siempre hay que estar preparado para las vacas flacas y las vacas gotas Hay que guardar Para siempre mantener nivel El que no guarda Unión Unión UNION Gracias.